29 estados se encienden por el gasolinazo. La mayor parte de la República Mexicana está viviendo bloqueos, carreteros, saqueos, marchas callejeras, enfrentamientos agresivos con elementos policíacos e incluso tomas de gasolinería. Esto debido al alza de las gasolinas que se dio a partir del 1 de enero del 2017. ¿Estamos haciendo lo correcto, mexicanos? ¿No sería mejor organizarnos pacíficamente y manifestarnos para no afectarnos entre nosotros? ¡Gracias por ver el video!